Otra historia que nos tiene hoy muy pendientes tiene que ver con Steve Bannon y es que se espera que hoy el ex asesor más cercano del ex presidente Donald Trump y ex estratega de en jefe de la Casa Blanca se entregue a la policía el día de hoy. Y es que Bannon fue imputado el pasado viernes por un gran jurado federal y dijeron que pues está en desacato con el Congreso después de que se rehusara a responder las preguntas del comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. En caso de ser condenado Bannon podría enfrentar hasta un año de prisión y también una multa de hasta 100 mil dólares.